Bueno, la verdad que es orgulloso de mi amigo que esté haciendo este programa de educa a las familias de hace más de 10 años que están haciendo más de 6.000 personas, más de 6.000 familias que están pasando por Cerveza Santa, tratando de llevar este programa responsable, el consumo responsable a todos los padres. O sea que está bueno, ¿no? Está bueno que se haga un reconocimiento acá en el Consejo que estas son las cosas que hay que reconocer, ¿no? Así que les desea muchas gracias y que sigan dando frutos a estas charlas del psicólogo y de toda la familia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Leópolos, en nombre de compañeros de Cerveza Santa, quiero agradecer este enorme dimensión que nos hace nuestro Consejo del Liderante. Creo que todas estas articulaciones de los públicos privados hacen muy bien. Esta mañana nos vimos con el ingeniero de Mercado Villar, viendo justamente este programa y cómo podríamos articular con el municipio para poder llegar a mayor cantidad de familias, a mayor cantidad de gente. Vamos a trabajar fuertemente en ello. Ya como dijo aquí el concejal Moreno, ya hemos pasado por 6.000 familias con este programa. Y queremos llegar a muchas más. Para nosotros es muy importante el consumo responsable de alcohol. Nuestro programa, nuestro proyecto es a largo plazo. Somos una compañía, una industria que está en la ciudad hace muchísimos años. Más de 50, apuntó de cumplir 60 en los 3 años. Y por supuesto queremos seguir perdurando el tiempo. Y la única manera que podemos hacerlo es teniendo una sociedad saludable, un consumidor saludable. Y para ello estamos trabajando. Cualquiera diría que yo hoy mucho importa es vender, y no es así. Acá lo que importa es vender adecuadamente. Para ello llevamos otro programa a los almacenes, que es a no venta de todas las menores. Es un trabajo que se hace todos los años y se llega a los 4.500 puntos de venta que no hemos registrado en la ciudad. Así que bueno, no quiero estallarme mucho más. Simplemente agradecer nuevamente a ustedes, a municipios, y en nombre de Cerveza Salta, muy orgulloso de recibir la atención. Bueno, primero que nada, felicitar a la empresa Cerveza Salta, que viene haciendo este programa hace un montón de años. Obviamente al personal directivo, a la misma, a la ferencia de la misma, porque estas son decisiones políticas, ¿no? Que la institución implementa en función de contrarrestar el avance de un problema tan grave como es el consumo indiscriminado de alcohol en nuestra sociedad. O sea, que claramente es uno de los problemas más graves que tenemos, porque es verdad que en materia de adicciones, el consumo de alcohol lleva a la vanguardia. Y realmente, en chicos muy jóvenes, en chicos desde la adolescencia, además de la puerta de entrada para el consumo de otras adicciones, de otras drogas. Entonces, es muy importante que se haga todo el trabajo de prevención, de conciertización, que es lo que ustedes están haciendo. En la familia, en relación al consumo responsable de una droga real como es el alcohol. Así que, felicitar a la empresa, compartir obviamente los objetivos de este programa. Y agradecer obviamente el compromiso y la responsabilidad social empresaria, que es obviamente lo que ustedes están llevando adelante desde Cerveza Salta. Así que, muchas felicitaciones a ustedes.